Como perro, Honly había probado muchas pelotas de tenis. Pero estas eran las primeras que les habían... ¿A tinta? Esas eran las valiosas pelotas que el portero había prometido cuidar. Honly no pudo evitar que Jorge abriera las cajas que creía que eran de él. Pero era un buen defensa. Jorge no sabía quién le había enviado todo esto. Ah, un momento. Hay un mono y un perro en mi puerta. Esos mensajeros irresponsables. Si alguna de mis pelotas no está bien empacada, se las tendrán que ver conmigo. Ahora lo entendía todo. Esas cajas eran para ese humano y el mensajero se las había entregado a él por error. Bajaré a revisar una por una en cuanto cuelgue el teléfono. Tenían que ordenarlas antes de que bajara el coleccionista. Todo lo que tenían que hacer era meter cada pelota en su caja. ¿Qué tan difícil podía ser? A veces las cosas no encajan en donde parece que sí. O encajan en más de un lugar. Pero solo hay un lugar en el que deben estar. Y cuando sabes cuál es, es fácil. No importa que seas un mono. ¿Qué? Oye, este es un monstruo. Lo que nos lleva a empezar a hacer es остав selection. ¿Te ves? Oye, este es un monstruo. Oye, este es un monstruo. Lo que sea. Lo que sea. ¡Buf! ¡Buf! Honly le mostró a Jorge cómo poner las cajas acostadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Buf! ¡Ja, ja! ¡Lo habían logrado! Las pelotas estaban donde empezaron. Casi todas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Qué bueno que Honly tiene quien le ayude a mantener el edificio en orden! ¡Jorge, quieres volver a ayudarle a Honly mañana en la mañana! ¡Puede ser mi mono portero oficial! ¡Mañana no voy a estar y es el día de entrega del agua! ¡Buf! ¡No voy a dejarle al agua! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡No voy a entender! ¡Gracias!